Entre escritos y rimas, se beben las lágrimas y las flores aquí se calcinan En medio de temblores sigue recta la línea, de vez en cuando paso el susto respirando adrenalinas Ya, por medio de fragancias y cristales abrí portales Males canje por bienes y bienes canje por males Así funciona el sansara con sus perfectos casuales Casualmente para eso traigo mis propios efectos visuales Ya, en canales canalizo mis verdades Me consideran rayado y por otro lado desobedezco a de hitades Solo soy un huésped más y aprovecho a prenderlo en helades Redimirme en busca de piedades mi alma abade Es mi destino, no sé qué, pero bien firme enfrentaré Es mi camino y yo seguiré, soy un bretino y eso lo sé En noches largas me acepté, náufraguen insomnios Hay demonios que a flotas salen, días que no valen Como un camino casi de mi confianza abusé Y acabé con los suspiros, no soy el mismo de antes Sufre quien no acepta realidades Mis dudas las cambié por buscar verdades Que más queda, no hay rivales más que misericé Que soy superior cuantas noches pasé Y aquí sigo sin saber a qué se viene El tiempo tan efímero, creo en la energía del uno Pero no busco ser primero En vez de quejas, agradecimientos La vida tan compleja, cuantos buscando comprenderla han muerto No sé si me despierto soñando o voy soñando despierto La vida se va en un soplo como el humo en el viento Todo se acaba, pa' que se acabe todo lo que falta es poco Y a mí me falta mucho, lo acepto El estilo que se corrompe Y la puta copa que se rompe Y dominancia es del estilo En la manera que vivo No sigo hasta el fin Yo nada quiero de ti Y nada quieres de mí Es la manera en que vivo No sigo hasta el fin Yo nada quiero de ti Y nada quieres de mí Abunda el drama Pero tengo rama Para el resto del programa Goodbye mama Me voy a recorrer el panorama Soy un da y lama En dilema Espíritu que rema Solitario en un poema Con sistema operativo Demasiado hiperactivo Percibo el complot My bro La vuelta se puso hot No me lo dijo el tarot Libra me sagrado tot Vaya amor pa' este robot No me creas tan idiota Ella es pura dinamita Y conmigo siempre explota Mamazota Hoy serás el objetivo de este chuta El dinero brota Esto sí que es adictivo Sistema operativo Ya están dejados grabados Copa rosa Mi dominancia es el estilo Dímelo, dímelo Es la manera que vivo No sigo hasta el fin Yo nada quiero de ti Nada se des de ti Es la manera que vivo No sigo hasta el fin Yo nada quiero de ti Nada se des de ti 88.4 Zona Radio Están escuchando sobre la mesa Un programa de la veeduría El plan estratégico De la Comuna 6 Construyendo cultura política Con el apoyo de Zona Radio 88.4 De la EPM Muy buenas tardes Un saludo muy especial De la veeduría ciudadana El plan estratégico De la Comuna 6 Esto es sobre la mesa Un programa Que realizamos Todos los miércoles A partir de las 3 y 30 Aquí Por la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 Jorge Buenas tardes Víctor Muy buenas tardes Hoy es miércoles 14 de noviembre De 2018 Es nuestra emisión Número 57 Como siempre Cada 8 días Es un agradecimiento Muy especial A nuestras familias Que son las Las que patrocinan Este programa La familia González Gutiérrez Quintero Rodríguez Mosquera Valencia Echavarría Gudelo Y Echavarría García Por supuesto Un agradecimiento Muy especial A nuestro control master Camilo López Y por supuesto A Zona Radio 88.4 Bueno Hoy en Hoy en Hoy en Sobre la mesa En el tema Del día Vamos a estar Hablando Sobre Sobre Que a pesar De que Al 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 tema De De Cultura Al sector Al sector de Cultura De la Comuna 6 No se le Destinaron Recursos Este año Para presupuesto Participativo Sin embargo La mesa Va a continuar O continuó Con su agenda Que realiza Cada año Entonces hoy Vamos a estar Conversando Sobre Cómo Que tiene Programada La mesa O la agenda Que se tiene Programada Hoy Este año Para final De año En el tema De cultura Vamos a estar Con una invitada Muy especial Que ya viene En camino Para que Conversemos Sobre Cómo Se pueden Dar Procesos Aún Sin recursos De PP Podemos seguir Avanzando En los procesos Comunitarios También Vamos a estar Conectándonos Vamos a tratar De hacer la conexión Con el Bipino Desde la Casa De la Cultura Santander Continúa El proceso De desalojo De la Casa De la Cultura Del Barrio Santander Y Hoy La Casa De la Cultura Francisco De Paula Santander Va a estar Haciendo Un plantón Allá En el Parque Del Abuelo Pues Dando a conocer Esta problemática A la ciudadanía Desde allá Nos va a estar Acompañando El Bipino Que Que Con una nota Y hablando Con las personas De la Casa La Cultura Bueno Mientras llega La invitada Jorge Yo no sé Si vamos Conversando Un poco Sobre qué pasó Qué sucedió En el proceso O sea Por qué El sector De cultura Se quedó Sin recursos Para Las actividades Normales Que se hacen Cada año En el sector De cultura En la Comuna 6 Hay que decir Que El sector De cultura Es Es Una De las Líneas Estratégicas Del plan O sea Es una De las Líneas Importantes Del plan ¿Por qué Razón? Pues Alrededor De la cultura Se va Construyendo Se va Haciendo Un tejido Social Que Busca Generar Con Conciencia Que busque Que las personas Se integren A los procesos Comunitarios Desafortunadamente Por esos Azares No son Azares Por esas Cosas Bien Planeadas Que se dieron En la Comuna Pues El sector De cultura Al menos Los líderes Que lo representan Que es el Consejero Juan Manuel Sepúlveda Perico Y Claudia Flores Pues no son Muy del agrado De quien Organiza Aquí en la Comuna Para donde Van los Recursos Y entonces Pues a ese Sector Se quedó Sin recursos Aunque Que él dice Quien organiza Las cosas Aquí en la Comuna Dice que Que se quedaron Por culpa De Patrón Si el patrón Que se quedaron Fue sin culpa Por Se quedaron Sin recursos Por culpa De De estos Dos líderes La verdad Es que no La verdad Es que hay Un Es claro Ya con la Contratación Se va viendo Que Que Todo fue Muy bien Maquiavélicamente Diría yo Concertado Organizado Estructurado Para orientar Los recursos Hacia unos Determinados Eso es muy Preocupante Jorge Y 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 Que La Procesos De Planeación Sino Que Por El Contrario Está Obedeciendo A Lo que Algunos Líderes Necesitan Para Desarrollar Sus Empresas Entonces Esto Por Supuesto No Es un Proceso De Planeación Lo mas Grave De Estos Compañeros Es que Se hace A ojos Vistos O sea La Administración claramente sabe que eso está pasando que los recursos no se están destinando de acuerdo a un proceso de planeación como se debería hacer, sino que se está haciendo gracias a unos poderes digamos así clientelares que se han desarrollado en la comuna inclusive digamos que la clientela cambió, había una clientela más de otra índole y ya la clientela pasó por otro lado esos son a los avatares que estamos sometidos porque desafortunadamente no hemos tenido un proceso de liderazgo transparente que ayuda a la comunidad. Sí, lo peor de todo es que ya para el próximo año ya quedó todo listico o sea, aseguraron su dinero para los proyectos que ellos lo benefician y a su empresa social como le llama ya aseguraron su dinero para este año pero para el otro ya también lo tienen asegurado de hecho cuando uno se pone a hacerle lectura a los proyectos que ganaron para el próximo año para ejecutar 2019 uno la lectura que uno hace es que en la comuna 6 les gusta más el deporte que estudiar porque de hecho en la parte de educación superior quedó como de cuarto lugar y quedó primero recreo deportes después quedó como medio ambiente algo así en fin los proyectos que quedaron punteando dentro de esas de esas votaciones coincidencialmente coincidencialmente son los proyectos que más logística demandan que más logística demandan y es algo muy coincidencial porque yo digo pues que es pura coincidencia yo digo que es pura coincidencia porque aquí el patrón tiene una gran empresa de logística entonces es mirar como pues y es que eso sucede a vista de todo el mundo y todo el mundo se queda callado pero infortunadamente es por esa por esa misma clientela y porque de esa contratación él pone a comer a muchos sí bueno vámonos ya con el tema hoy el tema en realidad es la invitación que le estamos haciendo al sector de cultura con pues con su representante en el consejo comunal es la suplente del sector cultura Claudia Flores Claudia buenas tardes y bienvenida buenas tardes Víctor buenas tardes compañeros muchas gracias por la invitación Claudia hoy el que hemos invitado los hemos invitado a ustedes porque vemos que afortunadamente no obstante no obstante se le quitaron los recursos pero no tuvo recursos para el 2018 el sector cultura ustedes siguieron adelante con el proceso y prepararon una agenda cultural para este fin de año y ya están desarrollando esa agenda entonces la invitación es para que nos cuentes cómo van cómo van los preparativos cómo va todo de pronto también que nos cuentes le vayas contando a la comunidad dónde van a ser los eventos qué es lo que van a a realizar ya inclusive pues un evento que es muy tradicional que es el de ay qué es que se llama esta muchacha que me olvida Senovia Rodríguez Senovia Rodríguez pero Víctor si sería como un poquito bueno que que la señora Claudia nos contara un poquitico qué fue lo que pasó pues que se quedaron sin recursos para este año y para el próximo qué fue lo que pasó que ustedes han venido manejando una un proceso cultural desde hace ya muchos años y que de un momento a otro ustedes queden huérfanos de dinero al menos por presupuesto participativo si a ver nosotros venimos trabajando desde la mesa de articultura espacio reconocido por el territorio para unos es reconocido ilegal para otros las mesas ya desaparecieron y no tienen legalidad pero nosotros tenemos el reconocimiento porque para poder seguir trabajando en un espacio no necesitamos el permiso de nadie los espacios son abiertos y somos libres de podernos reunir y la mesa de articultura a cambio del decreto del presupuesto participativo al cambiar del 0 entonces al 0 28 decidimos seguir muchos se retiraron de la mesa porque la mesa de articultura a ellos les proveía unos votos a la hora de ayudarle con los proyectos entonces vamos a apoyar desde la mesa la utilizaban para sacar votos para sus presupuestos cuando cambia esto ya no le encuentran interés a la mesa ya no le encuentran sentido y se retiran de la mesa quedando verdaderamente en este espacio las personas que nos pensamos el territorio con presupuestos y presupuesto participativo quedamos este año sin recurso porque a ver se hizo campaña los votos no nos llegó pero también se conoció una directriz donde el territorio recibió unas directrices donde habían que votar unos proyectos primero que otros entonces nos fuimos no alcanzamos quedamos entre los últimos de los de lo que beneficiaron siete quedamos como de nueve inclusive tuvieron la oportunidad de pronto de pasar porque había unos problemas con infraestructura pero pero luego eso se solucionó y entonces no hubo recursos para sí a ver desde la administración no le encuentran viabilidad al proyecto de infraestructura que no cubría el total del monto que había sido programado entonces mandan desde la administración desde la participación de que podría adentrar cultura y juventud y niñez porque cubría los dos mil millones de pesos que que tenían estos proyectos desde el interior del CCPP se hace la propuesta la administración se les dio pues la propuesta entonces decidieron que no que que entraban a votar en tres proyectos entre continuar con infraestructura con esos dos mil millones de pesos o de entrar que esos dos mil millones de pesos se repartieran unánimemente en los proyectos que ya habían sido votados y habían quedado elegidos o se fuera para cultura niñez y juventud entonces nosotros en el CCPP somos minoría ya como el territorio lo sabe entonces en votación así no pensemos como piensan quizás muchos de ellos nunca vamos a lograr que nuestros pensamientos se lleven a cabo porque ya tienen coalición de votación dentro de los espacios dicen que no que hay que ser transparente pero uno ya sabe cómo funciona eso en el territorio y entonces fue votada la primer propuesta de que se continuara con se votaron así la primer propuesta era que se continuara con infraestructura si no tenía viabilidades de la administración quedaba la segunda propuesta que era juventud niñez y cultura se hace esta votación y oh sorpresa salen todos cuando caen en cuenta se regresan de nuevo al espacio y dicen venga votamos mal votamos mal entonces esta votación se tiene que repetir yo digo como para unas cosas si se puede permitir nuevamente la votación y como para otras no no lo que lo que es claro es que desafortunadamente el proceso la 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 ruta de PP está totalmente amañada y y sucedió desde el momento en que en que en ASO comunal se tomó la decisión de llevar un grupo de consejeros específicos o sea que fueran la mayoría y y para poder desde allá direccionar el recurso para una determinadas cosas en específico lo que lo que nos deja muy preocupados Jorge y compañeros es que desde la Secretaría de Participación Ciudadana la el 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 secretario Andrés Bedoya decía que no que esto era la transformación que se le había dado a PP porque ya los los líderes se iban a dedicar era a planear el territorio no a no a priorizar recursos pero eso no cambió nada eso quedó igual quedó peor entonces en la comuna como los líderes o algunos líderes son tan tan hábiles para leer leer la política quería más bien que la política leyeron que eso iba a pasar y entonces se organizaron se organizaron para primero quedar la mayoría como lo decías Claudia en el Consejo Comunal de Planeación y segundo pues para para tener yo creo que esto es una estructura grande esto no es solo de la comuna esto tiene que ver con contratistas esto tiene que ver con con la administración municipal quienes están allá esto es una red grande que que ahí decía por ahí decía alguien es que si si arriba no se quiere abajo no se logra o sea si si en las partes de gobierno altas como son el Consejo de Medellín como son la Alcaldía de Medellín allá no se quiere que esto pase aquí esto no pasa pero si está pasando es porque allá se quiere no y sabes que lo que me preocupa y también Víctor disculpa que te interrumpa es que todo esto todo el recurso que se va a ejecutar este año más el recurso que se va a ejecutar el próximo que aunque muchos concejales digan que ellos no tocan a presupuesto participativo va a servirles precisamente a ellos para hacer el proselitismo para la próxima campaña política de alcaldes gobernadores etcétera entonces yo creo que ahí hay un gran riesgo también porque todo con todo eso con ese dinero van a ejecutar van a movilizar toda esa campaña política por el fenómeno de la clientelización si entonces no nosotros estamos claros o lo hemos dicho muchas veces acá cuál es el fenómeno qué es lo que está pasando en la planeación del desarrollo en la comuna si hay que poner eso entre comillas en la planeación del desarrollo porque eso no es así o sea desafortunadamente el recurso público que está destinado para planeación del desarrollo que es a través de que es presupuesto participativo pues se sigue haciendo las mismas cosas usted ve los mismos operadores viniendo a hacer las mismas cosas las reunioncitas las encerronas los paseitos gastando millones de pesos en una serie y lo que se hizo fue que se concentró toda la contratación ya lo estamos viendo en la contratación total hacer comunitario está con el sumer contratando la comida que hicieron este fin de semana las comidas la hizo hacer comunitario hacer comunitario está con medio ambiente haciendo lo de lo de medio ambiente y así así va apareciendo o sea eso lo habíamos pronosticado ya hacía rato ya lo sabíamos para dónde iba lo que pasa es que pues hay que esperar que todo eso se vaya dando para poder hacer las debidas denuncias si debidas denuncias porque es preocupante también que muy olímpicamente o corrijo lo olímpico porque alguna vez nos corrigieron lo olímpico no muy 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 de una manera muy muy tranquila y muy fresca se están pasando la ley por la faja y eso está prohibido hay un conflicto de intereses ahí y como que no lo echan de veros yo no sé si si es el atrevimiento desconocimiento es ignorancia yo no sé pero ni a Sumer cae en cuenta no no ignorancia no es no no el legio mayor no no y el contratista mucho menos en la administración los supervisores e interventores no caen en cuenta no 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 hay un evidente hay una evidente violación a la ley bueno Claudia entonces continuando con el tema del que como como siguió funcionando la mesa aún no nos estabas contando entonces la mesa seguimos funcionando con la voluntad de líderes y representantes de grupos organizaciones que creen en el sector todavía artístico cultural hemos tenido hemos tenido muy poco apoyo del territorio de hecho nosotros fuimos el año pasado a un evento en Cali donde los niños de la corporación jóvenes.com ocuparon el segundo y el cuarto puesto se les informó que íbamos para allá cuando regresamos con los triunfos también se publicó en redes y en la página que habíamos ganado que necesitábamos unos recursos pero el territorio nunca nunca respondió para los niños hacer posible viajar a Panamá y a Orlando Florida solamente tuvimos el apoyo de uno de los ediles entre 7 y 1 siempre nos ayudó a gestionar nos ayudó a voltear lastimosamente si era bastante el recurso entonces desde que no haya presupuesto participativo o no haya plata los procesos en el territorio mueren pero hay que ver una cosa Claudia y es algo de admirarles y he admirado mucho esa actitud que han tomado ustedes con respecto al compromiso en la parte cultural y es el momento de que precisamente esas personas que quedan huérfanas de presupuesto participativo le demuestran a los grandes contratistas del territorio y a la misma administración que es que este cuento es más de voluntad es más de voluntades porque es que no podemos volver todos estos procesos y todo ese trabajo social como un objetivo financiero de ganar plata nosotros tenemos que mirar más allá y esto es un cuento de voluntades lo están demostrando ustedes con el trabajo que vienen haciendo con la mesa de cultura lo hemos venido nosotros como debería demostrando con algunos procesos de comunicación que es que esto no es un objetivo de dinero esto es cuestión de voluntades y vemos que sin presupuesto participativo o con el presupuesto de nuestro pecunio podemos hacer cosas muy muy interesantes si nosotros ahora la mesa de arte y cultura hemos estado saliendo los grupos a otros municipios de Medellín a intercambios culturales en este momento ya se llevó a cabo el festival de la matraca que este año tampoco tuvo recurso pero si tienen convenios ya hay unos convenios administrativos con la secretaría le aporta una parte pero ellos tienen una gestión muy grande porque es un festival que se hace nacional e internacional entonces la logística de grupos internacionales y todo eso trae ellos respondieron tienen una gestión ya de hace muchos años y también ellos pudieron aportarle una parte de dinero gestionada por ellos a los grupos ahora viene en la última semana de noviembre empieza el festival de teatro el festival de danza que también es un festival de danza nacional e internacional que también este año se lo gestionaron ellos los mismos coordinadores y todo traen grupos y finaliza el 30 de noviembre se van a unir al desfile de fantasía que es el de la corporación formativa cultural jundens.com que es un festival que ha sufrido mucho porque el año pasado actores del territorio dijeron no es que no se puede así porque tiene que ver mucho con el festival de comparsas de luna sola entonces vamos a unir los recursos primero dijeron que no desaparecía que era una unión respetando los recursos de cada festival y se hacían dentro de los festivales luego o sale una una propuesta de que no era una unión si se me escapa la palabra de este momento era una no no era una articulación era algo donde el festival de más reconocimiento se tragaba al que menos reconocimiento tenía y manejaba el dinero y el recurso al último la plata de fantasía terminó uniéndose con el festival del adulto mayor y con el festival de teatro pero no supe cómo porque los grupos de adulto mayor de la comuna que siempre invitamos 20, 25 pasaron a ser 8 ustedes no vemos y por decisión de una persona de los de la JAL dicen que no que es que el festival era más de voluntad ¿por qué? porque como he tenido una postura en el territorio de que hablo y si no algo no me parece que beneficia al territorio yo me opongo entonces esa posición la pagué la pagué la pagué la pagué sí yo no la pagué el territorio porque dejaron de empezaron a decir es que ese festival no por eso es que no tiene una estructura no tiene pero quien si salió muy bien beneficiada de ese proceso fue la amiga del señor Edil de Marlon Marlon pues ella lleva los dos últimos años dirigiendo el festival de adulto mayor yo no sé ahí es donde uno le empieza le empieza como a meter hombre es que es que uno dice pero porque no estamos nosotros mismos hundiéndose el puñal y no es que y me perdonan la suspicacia que uno va despertando en esto pero son 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 acciones que a uno lo llevan a pensar que es que los ediles están recibiendo plata bajo la mesa de parte de los operadores son cosas muy evidentes pero déjenme en un espaciacito para que leamos paso a Pino vamos a darle paso a Pino que ya está en la Casa de la Cultura Pino buenas tardes aló Pino Pino buenas tardes estamos al aire cuéntenos como hace en ese momento estoy en la Casa de la Cultura con la presencia de una lluvia super fuerte es cierto en el cual veo que anda cayendo goceras por doquier y estamos en el salón de la Casa de la Cultura que está en el salón alguna silla para lo de ahora así pero que tengo a tener ahora como o la presidición de un huir de hecho va a pedir con quien está a Pino en el momento en el momento me pasó a un Francisco de Romero que le estaba y algunas cosas listo ya le conversemos con don Francisco muy buenas tardes muy buenas tardes como estaba bien gracias por aquí desde la mejor esquina de Medellín Santander excelente don Francisco me cuenta me cuenta Pino que desafortunadamente se les vino un aguacero si hombre si estaba lo más de bonito el día con semejante solazo y mira nos cae el agüita ahí pero eso por algo de cero de novedad si seguro pero Francisco cuéntenos que iba que tienen planeado para hoy si si exacto hoy estaría la cuestión ustedes a que horas entran en la en la cuestión no ya estamos al aire don Francisco un saludo por aquí de Claudia Flores por aquí un saludo de Claudia Flores que está con nosotros aquí en la emisora estamos al aire no te oigo bien estamos al aire don Francisco cuéntenos que tienen planeado para hoy ah ya 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 bueno vea para hoy pues se había citado precisamente a la gente y a todos los amigos de organizaciones para revisar cómo va todo el proceso de del lugar acá donde laboramos en Santander toda la parte cultural la situación de la casa ahí está pendiente se han venido realizando diferentes gestiones diferentes cositas pero la verdad todavía no hay una razón entonces por eso precisamente queremos informarle a la gente queremos decirle a la gente que no es que se haya solucionado ya la cosa sino que por lo contrario estamos en un momento de como en una zozobra una zozobra de espera a saber qué es la decisión que va a tomar la gobernación al respecto por el momento digamos que la orden judicial fue apelada y entonces estamos logrando extender digamos un tantico el plazo de la orden de desalojo pero como lo que se busca es encontrar la solución un poco más definitiva en cuestión de la tenencia del lugar entonces se viene gestionando y ahí estamos en una calma tensa pues de no saber qué camino va a tomar todo esto Don Francisco pues nosotros lo que queríamos era comunicarnos con ustedes para seguir pues al tanto de qué está pasando con la Casa de la Cultura y con ese proceso tan importante que ustedes desarrollan allá en el barrio Santander vamos a estar pendientes de cómo sigue evolucionando la cosa y más tarde lo estaremos acompañando un platico por allá saludos de Clavio Flores que está aquí con nosotros claro claro que sí sí eso sí ustedes saben que son mano derecha y son de los buenos amigos que siempre hemos tenido acompañando todos estos procesos y de verdad que el solo hecho de interesarse por por estar en comunicación y estar atentos a que lo que está pasando ya es un apoyo bastante grande y no pues excelente y magnífico estar de poderles informar pues el resto de cosas que van sucediendo muchas gracias don Francisco por haberme acompañado por ahí está Pino y nos lo comuniques tan amable listo perfecto muchas gracias que estés bien bueno de las lluvias pero pero por ahí es interesante va subiendo más de personas organizadas cierto para lo de ahora ok ok Pino seguimos en contacto por ahí lo estamos llamando y nos cuenta cómo va la cosa listo es 25 minutos yo le pregunto a ver si si ya puede hablar si nos acompaña a ver si nos acompaña otra persona a ver que está ubicando buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? muy bien ¿y ustedes? pues bien aquí desde la emisora Zona Radio en el programa sobre la mesa cuéntanos ¿cómo van las cosas? bueno pues comento que por el momento ahorita estamos en pos de organización del evento esperamos pues que las personas digan pero lo decimos no está muy favorable de igual manera pues seguimos en la resistencia constante para defender el lugar ¿con quién estoy hablando? qué pena que no le pregunté ¿con quién estamos hablando? estoy hablando con Rosita Romero yo pues hago parte de acá de la corporación del barrio Santander soy voluntaria desde hace más de cinco años y pues lidero varios de los procesos que se realizan acá en la corporación Rosita muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte hoy y por allá los estaremos acompañando un ratito y con muchas gracias por el apoyo de ustedes un abrazo hasta luego hasta luego bueno esa era la comunicación que teníamos con la Casa de la Cultura Santander un proceso que hoy está un proceso cultural de la comuna que hoy desafortunadamente está pasando por un trance muy grave porque lo que está en riesgo es el espacio donde desde hace más de 15 años creo que 15 años vienen desarrollando su trabajo es mucho es mucho tiempo es mucho tiempo y de hecho es una de las organizaciones que más viene trabajando el cuento del voluntariado porque ellos haya o no haya dinero con PP o sin PP ellos son incansables ellos son de un trabajo ininterrumpido entonces es algo digno de admirar pero mire por la situación la lamentable situación por la que están pasando que ojalá se les pueda solucionar positivamente bueno Claudia ibas a decir algo sobre la Casa de la Cultura estuviste en la vez sí nosotros estuvimos apoyando la mesa de arte y cultura la Corporación Jóvenes junto con estuvimos movilizándonos hacia el plantón que tuvimos tiene nube propia ese día también nos llovió don Francisco tiene nube propia para los eventos desafortunadamente ese día también nos unimos de hecho nos íbamos a tomar parte de la calle llegó las autoridades y nos pidieron el favor de que desalojáramos pues como la calle se hizo muy voluntariamente y y no pasó a mayores y el evento se pudo llevar a cabo la mesa la cultura de don Francisco sabe que cuenta con el respaldo y el apoyo de los artistas también hemos hecho pues comunicado como con los amigos políticos que uno puede tener para que a ver de qué manera también pueden ayudar la situación que se presenta con la gobernación y el desalojo de nuestros compañeros sí ese es un desafortunadamente un trance por el que está pasando la casa de la cultura y pues ya se ha solidarizado con ellos muchas personas de muchas organizaciones de la comuna y de la ciudad pero desafortunadamente cuando se inician los procesos legales pues es es muy muy difícil más cuando un juez ya toma una decisión sin embargo pues seguiremos en la lucha al menos como para buscar que haya otro espacio donde la casa de la cultura pueda desarrollarse si no es ese un asunto que se dio muy muy parecido es el desalojo que se dio con este grupo de aquí de Prado Centro que también estaban ocupando una casa antigua en Prado Centro un proceso cultural no lo recuerdo pero también pasaron por esa misma situación por esa misma situación y pues una de las propuestas que de pronto hubo ahí en el momento era ubicarlos en otra edificación ojalá y aquí logremos una de dos o que se queden en la Casa de la Cultura o que puedan de pronto tener otra sede para seguir pero lo triste de esto es que el día que hicimos el plantón los grandes líderes que se discuten en los territorios todos los presupuestos brillan por la ausencia en defender esos procesos allá no hay billete allá no hay recursos allá no hay recursos y eso les interesa muy muy entre menos competencia tengan mucho mejor y entre menos tengan competencia que lo hace todo más voluntariamente para ellos mucho mejor porque es que todo esto lo convirtieron en un negocio sí porque la gente los grandes líderes dicen es que tal organización no tiene proceso Julano no tiene proceso no tienen proceso y yo me hago la pregunta y el proceso de ellos donde está es que un proceso no es decir yo hago un evento no un proceso es decir yo cogí un niño desde los 5 años y hoy ya se graduó de bachiller está estudiando su universidad y le está sirviendo a la sociedad para mí eso es un proceso es donde lleva un niño empieza en danzas en música y termina así no llegue de pronto el reconocimiento mundial en la danza pero terminan siendo multiplicadores de todo eso con los mismos territorios terminan representándonos nuestras comunas en eventos importantes pero eso para ellos no es un proceso y es que aquí tenemos y no sé si si sucede en particular en esta comuna pero yo aquí escucho que hablan y manosean los términos de una manera tal que yo digo por favor que es lo que está pasando porque cuando dicen proceso le llaman precisamente a esas ejecuciones que hacen siempre que haya presupuesto participativo porque mientras que no haya son quietecitos entonces para mí un proceso y estoy totalmente totalmente de acuerdo con usted mi señora Claudia es algo que no tiene no tiene es algo interrumpido y viene un viene un proceso y valga la redundancia desde muy temprano donde se hace un seguimiento y se puede hacer una evaluación final más que todo de impacto pero aquí no aquí llegan y eso sucede con recreo de deporte eso sucede con comunicaciones con medio ambiente porque se puse se pp dependizaron y solamente funcionan cuando hay recursos pero acá el impacto para los para los grandes para muchos porque no digo que son todos pero para una gran parte del gran liderazgo del territorio proceso y impacto es usted tener una firma cuánto impactó el evento entonces usted tener tres, cuatro, cinco mil firmas tuvo buen impacto impacto de asistencia porque el proceso es decir a cuántos jóvenes logramos sacar de las calles de la drogadicción de la prostitución eso para mí es el verdadero proceso y eso tiene es el verdadero impacto en el territorio ¿cuánto le sirven los procesos culturales y los procesos deportivos a todo ese tipo de cosas? pero es que no es suficiente con decir es que yo puse doscientos niños a jugar o yo o yo reuní trescientas personas en un evento no es que esos niños que están participando en ese cuento tengan una ficha técnica de una ficha de seguimiento para que se le pueda hacer una evaluación al final es que mire por ejemplo yo admiro mucho el proceso de las escuelas de la red de escuelas de música de Medellín la mayoría de estos chicos terminan estudiando música en la universidad de Antioquia o en Eafit terminan en ese cuento y están que lo sacaron afortunadamente ahora para Feria de Flores ojalá se repita ahora también para diciembre les montan unas pequeñas tarimas en toda la ciudad para que ellos vayan dando unas muestras artísticas a la ciudad eso es maravilloso eso si son procesos ya vamos a regresar que se nos acabó el tiempo claviado para ir a la pausa y regresamos conversando el tema de los procesos porque si en realidad estamos confundiendo unas cosas con otras vamos a la pausa y ya regresamos más de 5 mil años para hacer cortes sobre todo de madera y se convirtió en la herramienta de millones de obreros y amantes de la construcción pero hoy en Colombia cerrucho es el término que usan los corruptos para partir sus ganancias volvamos a hacer del cerrucho lo que fue movámonos logremos un país sin corrupción entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción nos emocionábamos con un gol saltábamos y gritábamos un gol era una fiesta los novios se reconciliaban y las familias celebraban pero hoy en Colombia hacer un golazo robarle al estado y por consiguiente robarnos a nosotros los colombianos volvamos a celebrar los goles de nuestros jugadores de fútbol no los de los delincuentes movámonos logremos un país sin corrupción entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción a mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso por eso escucho Sobre la Mesa un programa de la verduría al plan estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana Sobre la Mesa un programa para construir cultura política Regresamos estamos en Sobre la Mesa un programa de la verduría ciudadana plan estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde hoy estamos hablando sobre el proceso cultural en la Comuna 6 sobre que a pesar de que el 2018 no se asignaron recursos para PL y PP de PL y PP para el proceso cultural la Mesa de Arte y Cultura de la Comuna 6 está desarrollando su agenda cultural de fin de año seguimos con continúa la mesa sin recursos dos años dos años dijiste porque para el próximo tampoco hay recursos este año para el 2018 tampoco tenemos recursos pero yo creo que esa experiencia que ustedes van van acumulando les va a servir de mucho les va a servir de mucho porque miren por ejemplo es de destacar lo que ustedes vienen haciendo lo que hace por ejemplo hay una también una corporación que queda en el CDS de la Esperanza que tienen un proceso artístico muy muy interesante es que todos los procesos del CDS de la Esperanza de la Comuna 6 están tienen una agenda cultural que también de pronto si la tiran por estímulos ha sido apoyada por estímulos pero de resto todos los viernes cada ocho días tienen su agenda cultural allá que cada ocho días una persona responsable de los diferentes grupos se hace cargo de esa agenda pero mira que son procesos como procesos como el que lleva la Casa de la Cultura de Santander como el que lleva el taller taller arte del maestro Guillermo Casa Mía entonces mira que hay procesos que son interrumpidos a eso iba a decirles que la mesa de arte y cultura y los artistas del territorio es un descanso porque no voy a decir que la plata del presupuesto participativo no nos fortalece mucho ¿por qué? porque hay uno puede hacer unos eventos más dignos puede pagarle el pago digno a los artistas entonces ese recurso si nos hace falta y no vamos a dejar esos espacios porque no los vamos a retirar pero ya se ha hecho por decir nosotros con la agenda cultural siempre habíamos apoyado unos eventos en diferentes sectores de la comuna este año igual lo hicimos en el Picacho con Futuro tuvo el Día de la Familia y siempre nos hemos unido y allá fueron artistas de la mesa de arte y cultura y apoyaron el evento con la agenda cultural hemos apoyado también el evento de la esperanza con las agendas culturales que han tenido allá por parte de la mesa ahora estuvimos también vinculados con Dubán toda la mesa de arte y cultura tuvo su representatividad en el desfile fuimos más de 80 personas de la mesa al desfile de comparsas de Dubán de la matraca ahora también tenemos participación con algunos grupos apoyando el festival de Yemayá el festival de Yemayá termina el 30 y el 30 es el desfile del festival de fantasía que arranca desde el 12 de octubre hasta la hasta la el sector de Jorge Elías de Recta ahí estamos tratando de tener la tarima que siempre se ha tenido para la alborada estamos pues en en el proceso de permiso licencias y todo eso que todavía no ha sido pues como posible eso porque si es está difícil está difícil lo que pasa es que lo que pasa es que el asunto con el nuevo código de policía pues regula mucho eso pero pero si es muy importante que en la comuna se vaya tratando de conceptar eso con la policía con el comando de la policía inclusive con los inspectores de policía pero es que no es solamente la policía ya pues para montar una tarima tienes que tener la autorización del DAGRE tienes que tener lo de espacio público lo de tránsito lo de convivencia todo eso hace que la gestión cada día sea más difícil para uno poder llevar un entretenimiento para la comunidad y yo quisiera yo quisiera antes de que continuáramos que estamos más encarretados con Berraco y por lo menos encarretados que estamos es hacer una claridad es que lo que decía yo ahora las suspicacias que a mí me levanta por ejemplo el Edil Marlon con su socio porque hacen parte del nuevo partido político que es Centro Democrático que es el señor Alexis Castrillón que hace militancia con el partido Centro Democrático y el señor Marlon también entonces cuando yo digo que me despierta mucha suspicacia es porque lo vi muy muy encarretado con ese cuento de cultura el año pasado este año también y también lo vi muy 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 encarretado con el cuento de medio ambiente y de hecho pues sucedieron un par de acontecimientos donde el señor Alexis como contratista y él estaban como ahí como pendientes de eso y coincidencialmente el operador logístico quedó siendo su socio de partido Alexis Castrillón entonces es por eso yo no es que lo esté acusando pero eso sí eso sí dejan muchas dudas me generan muchas dudas en torno a eso lo cierto el caso es que yo no sé cómo va a pasar yo no sé cómo va a suceder pero en la comuna y yo diría que en gran parte de las comunas de la ciudad vamos a tener que la gobernanza local la gobernanza local cómo nos organizamos para que no siga siendo estos unos avatares del azar y es decir por ejemplo si hoy en la ciudad el centro democrático es un partido que tiene buena representación entonces eso va a decir en las comunas quien manda yo creo que aquí tenemos que y si la lista sigue cerrada mucho más aquí tenemos que trascender a decir por ejemplo qué vamos a hacer para que la gobernanza local se organice y miren en realidad construyan un verdadero plan de desarrollo no lo que hay ahí pues que es un un corte y pegue que no que en realidad no tiene no tiene una planeación del desarrollo clara sino que lo utilizan para decir si tenemos un plan de desarrollo y mire que aquí está y está el librito bonito pero en realidad cuando nosotros vamos a mirar el proceso de planeación en la comuna nos encontramos que los operadores como Esumer como Colegio Mayor como la Universidad de Antioquia llegan a ser no lo que está en el plan estratégico sino lo que cada líder le dice o sea por ejemplo yo tengo yo soy un yo soy un un edil esto es un ejemplo no estoy diciendo lo hizo este o aquel otro edil yo soy un edil entonces yo le digo a uno de esos operadores a cualquiera vea contráteme esta persona porque necesito que esta persona sale platito entonces en ese sentido se está haciendo los recursos no se están destinando para que el desarrollo fluya para que el desarrollo se dé sino para saciar la hambre las necesidades de algunos liderazgos beneficiar el parte no digo que todos pero parte de los grandes líderes del territorio benefician es al que está con ellos al que los apoya a ellos al que no está de acuerdo con ellos sencillamente no es viable lo que nosotros proponemos y es la clientelización que vienen manejando y es por eso la preocupación mía del recurso que se está operando ahora y que se va a operar el próximo año porque ya está amarrado y con esto van a manejar toda la campaña política pero para terminar la idea yo lo que quiero decir es mientras nosotros dejemos como territorio como liderazgo del territorio dejemos que esa esa forma clientelar sea la que maneje el desarrollo pues siempre hoy está hoy está este patrón mañana ayer hubo otro patrón mañana hoy está este y mañana es muy posible que haya otro patrón y otra patrón ¿será que de pronto Claudia llega a ser patrón a este no, no, no a mí me interesa más mis procesos déjeme déjeme como una vez alguien me dijo como una líder usted se va a pasar toda la vida vendiendo empanadas y lavando baños y yo pero digna con mi cabeza en alta porque mucha gente cree que yo como de esto no gracias a Dios mi Dios me dio una bendición muy grande que fueron mis hijos y trabajé y para mí el trabajo en lo que sea es digno y trabajé vendiendo lo que sea saqué mis hijos y hoy en día mis hijos me sostienen y no me dejan trabajar entonces me puedo me puedo pegar más a sacar esos muchachos y no estoy trabajando solamente acá estoy en la 8 que la gente desconoce que uno tiene proceso en la 8 la gente desconoce que uno se va un día al mes a la calle a llevarle alimento a los habitantes de calle es que el liderazgo no es solo para que lo vea y el líder no es el que se para ya a dar órdenes y a direccionar el recurso el líder es el que va de la mano se cayó lo ayudo a parar me caí con él parémonos los dos y es que la verdad a lo que quería llegar con esta reflexión que inicié es que es que mientras por eso no logramos transformar en las otras esferas políticas por ejemplo en los consejos de Medellín en el consejo de Medellín en la asamblea en la gobernación en la alcaldía en las otras esferas de la política no logramos cambiar porque nosotros aquí no somos capaces siquiera de nuestra gobernanza local organizarla de tal manera que sean realmente democrática mire imagínese usted un consejo comunal donde en realidad la gente esté planeando el desarrollo no yendo allá a disputarse por ejemplo como yo digo que eso se va volviendo una necesidad o sea en esa comunal se fragó llevar ese número de personas era porque ya temían que otros se la tomaran no es cierto entonces dijeron no entonces nosotros vamos a la palabra no es empoderarse sino apoderar del consejo comunal y se apoderaron del consejo comunal y hoy pero desafortunadamente no era para poner una idea de desarrollo del territorio y de sus sectores no lo que querían era apoderarse de la contratación y hoy la contratación lo está diciendo y la veeduría está haciendo ese seguimiento y muy seguramente aquí en este programa y en la comuna y en la ciudad vamos a estar diciendo qué resultado nos dio cuando comparemos qué tanto contrató estas personas estas personas que hicieron esa estrategia para apoderarse del consejo comunal cuánto contrataron y qué cantidad esa es la prueba la prueba reina de lo que dijimos al principio pero lo que quería decir o lo que quiero redondear con esto es que ese tipo de liderazgos son nocivos para el desarrollo de las comunidades es que eso no se le puede llamar liderazgo no, no Jorge hay liderazgos políticos hay liderazgos positivos y hay liderazgos negativos o sea cuando un tipo que maneja una banda de sicarios es un líder pero es un líder negativo hay líderes religiosos hay líderes políticos hay una diferencia grande entre decir aquí en la comuna podemos tener muy buenos líderes electorales pero líderes políticos no tenemos desafortunadamente porque es que el líder político no tira a su comunidad por una barranca un líder político trata de que se desarrolle su comunidad y a la par se va a desarrollar entre él pero cuando yo pienso primero en mi bolsillo y en utilizar al otro y en utilizar lo que estoy es llevando mi comunidad al barranco porque no estoy permitiendo la participación ciudadana amplia como vos decías crítica que vos puedas llegar a un consejo comunal y decir no estoy de acuerdo por esto por esto y por esto y eso no te signifique la exclusión es que imagínate Víctor lo que venimos diciendo y aprovechando que terminamos ese ciclo de programas que trataban de la corrupción es que es mirar le importa tan poquito a la comunidad que miren todas las malas decisiones que ha tomado el mismo centro democrático con su presidente a bordo y con su expresidente pero les importa a estos supuestos líderes comunitarios tan poquito que ellos ni siquiera le dan una explicación a la comunidad que movilizaron para votar por ese partido político no le dan una explicación de esas decisiones tan malas y mínimo vuelvo y repito van a utilizar todo este recurso para movilizar también a la gente para votar por los mismos entonces esto aquí no sé eso está eso está bastante viciado bastante viciado yo tenía la recogimos por ahí un material de 2016 2017 de la forma tan tan descarada como se sigue manejando el cuento de la corrupción la corporación la fundación Jesús Amigo fundación Jesús Amigo que es una de las de las de las contratistas acá del territorio y utilizó y utilizó una de las estrategias para recibir pagos por favores políticos dos contratos 2016 2017 casi por un valor de 700 millones de pesos en medio ambiente para pagar favores políticos del área metropolitana con el señor Eugenio Prieto que es el que está al mando de eso y esa misma corporación y el Edil el Edil que es familiar de la señora representante legal él se llama Alex Giraldo Alexander Giraldo él movilizó movilizó gente para la campaña de este señor si desafortunadamente no los vicios de arriba los estamos copiando aquí abajo Claudia le sigo comentando sobre la agenda terminamos entonces con el desfile se inicia con el desfile de fantasía que en esa semana vamos a estar en unos sectores editando unos talleres uno de esos talleres van a venir un profesional de Balboa Rizaralda con el cual estuvimos hace 15 días la mesa de arte y cultura en un intercambio allá en Balboa Rizaralda viene el grupo invitado de allá y va a estar editando unos talleres en el territorio la corporación también luego ¿cómo hacen ustedes esos contactos? esos contactos los va haciendo una medida de que los grupos los empiezan a invitar a pueblos entonces la mesa dijo listo cuando a ti te inviten a uno trae el contacto y ahora estamos sacando una base de datos de casa de la cultura de los municipios y los estamos contactando desde la mesa y diciendo ustedes tienen una fiesta nosotros tenemos esto intercambios culturales cambios culturales y ahí se va fortaleciendo el proceso y ahí se va fortaleciendo el proceso cultural tanto de la otra región como lo de aquí de la comuna excelente estamos ahí hablando en conversaciones con Cartagena porque en una oportunidad le dije a algunos líderes que tienen la invitación a Cartagena danos el contacto y dijeron te lo vendemos yo muchas gracias una cosa es la fama que le crean a uno en mi barrio los mismos compañeros líderes crearon una fama de Claudia la estafadora en la corporación los estafan los roban otra cosa es lo que en realidad es uno vive dos vidas la vida que vive uno y la vida que la gente la inventa que quiere que uno viva bueno terminamos el 2 de diciembre con el festival del adulto mayor lo vamos a llevar a cabo en la biblioteca este año pues tampoco hay recursos mañana tenemos una extraordinaria para reunir el sector y comentarles cómo va a ser la temática yo sí tenía un aporte y era que cuando vos no estás de acuerdo con los grandes líderes en las decisiones y decís que no querés beneficiar X o Y proyecto de X o Y persona simplemente porque no tiene proceso sino que en el momento de llegar el presupuesto ahí se aparecen con propuestas pero no propuestas que vienen trabajando desde antes y no propuestas porque ya llegó un dinero y te vamos a meter esta propuesta entonces sencillamente si vos te opones a eso automáticamente ellos se oponen a lo tuyo es aprobar y vamos a hacernos pasito ¿sí? vamos a no vamos a atacar esto para que ustedes también puedan adentrarlo de ustedes además se convierte en una amenaza entonces es cuando por las voluntades de ellos algo no era viable como fueron algunos procesos el año antepasado y como ahora y como ahora porque no ataquemos de pronto propuestas de algunas personas que llegaron a llevar propuestas no atacarlas dejarlas que permanezcan ahí para que se lleven a cabo ahí sí se hace viable los procesos de nosotros entonces están atacando el proceso están atacando a la persona que no está de acuerdo con ellos o están atacando el territorio yo soy una víctima porque así me considero una víctima de que atacaron mis procesos y como no sigo pensando muy de acuerdo con la como ellos llevan el territorio y vuelvo y digo no son todos los ediles no son todos los líderes pero sí son el 70% del liderazgo ahora yo espero que en el área de cultura espero que mi compañero Juan Manuel que tú depositamos una confianza todo el sector cultural en él y el que está de titular él pueda porque podemos asistir los dos a las reuniones pero cuando vamos los dos el que tenemos tenemos todos dos votos vos pero el que tiene el voto final es él yo tengo el voto cuando él no está es que pueda permanecer con la confianza que el sector cultural depositó en nosotros que nosotros no vayamos a ser los líderes que el día de mañana también nos estén señalando porque nos vendimos o porque nos dejamos permear porque es una estrategia que utilizan alinearlos alinearlos apenas están o lo ponen a comer o lo borran si no si no está si está muy durito para qué para ponerlo anidiar lo hacen a un lado y lo tuyo no tiene proceso lo tuyo no tiene validez lo tuyo nada invisibiliza entonces nosotros quizás no tuvimos una agenda tan grande como se ha hecho cuando tenemos el apoyo del PP y nos hicieron los festivales tan grandes y nos hicieron tanta cosa pero si tuvimos y seguimos la escuela de formación la escuela de formación el PP viene a fortalecerla los últimos tres meses pero toda la que cosas no pasan a otros entes si usted va a los grupos que en este momento nos reunimos en la mesa hay mucho grupo que no se está reuniendo en la mesa pero tienen proceso descansan solamente una parte de diciembre y en enero vuelve y empiezan con sus talleres de formación con qué recurso gestión propia que los talleres que intercambios no hay estímulo pero con gestión propia que hacemos y así mismo es formación gestión salir a eventos realizar eventos entonces ¿qué hace? ¿qué es que nos volvemos PP dependientes? nosotros no yo no entro en esos PP dependientes PP si entra a fortalecernos el sector cultural y Dios bendiga a PP cuando no nos lo corrompen cuando permiten que podamos llevar los procesos ahí y cuando no dicen es que no podemos poner el nombre de la persona en el proyecto en PP pero nosotros sabemos que el que lleva eso se le respeta listo hay unos hay unos procesos que tienen un tiempo hay otros que apenas están llegando pero decimos quién maneja este quién maneja este quién maneja este entonces listo alguien propuso un festival de mitos y leyendas yo propuse el festival de fantasía ¿por qué? porque yo no quería tener el mismo nombre de ciudad pero en el fantasía ya no entraba solamente mitos y leyendas sino que entraban los mitos y las leyendas y todo el que su imaginación quisiera hacer un montaje de fantasía ¿cierto? entonces yo le dije listo esto fue muy parecido a lo que hicieron conmigo entonces vamos a unir no es que este lo propuso fue de otra persona entonces ¿cómo si hay voluntad política cuando los que proponen son los amigos pero cuando los que estamos debatiendo algo no somos tan amigos o no estamos tan de acuerdo ahí si no es viable y vamos a la administración y decimos esto se puede hacer así y entonces la administración le copia las secretarías copian y y entonces entre los líderes hacen una reunión entonces también ponen a votación entonces si entre las siete diles dicen tres no estoy de acuerdo pero cuatro dicen que sí entonces sencillamente eso se fue y además porque también en la junta administradora local hay una especie de colegaje en ese sentido y es que como se pisa en la manguera y entonces yo te respeto lo tuyo o me respetas lo mío y ahí vamos caminando eso no son procesos políticos que fortalezcan desafortunadamente que puedan fortalecer el desarrollo del territorio desafortunadamente no avanzamos en lo político y nos quedamos en la politiquería se nos va acabando el tiempo y antes de ponerles un audio que nos envía Santiago con una invitación yo quisiera que lo fuéramos haciendo como preparando unas unas conclusiones respecto a esto y de pronto mirándolo Claudia cuál es la propuesta ya ustedes que tienen pensado ya teniendo en cuenta que no van a tener recursos este año no tuvieron y no van a tener recursos el próximo año y es muy posible que esto se vaya un rato así sin que ustedes puedan fortalecer sus procesos comunitarios con ese recurso de PP para que vas pensando pues no vas no mira paradójicamente el 2018 no tenemos recursos para el 2019 sí porque ya entraron unas personas unos proyectos y esas personas tienen fuerza de poder de llevar a gente a votar y este año queda para el 2019 sí hay recursos ah bueno sí hay recursos como presupuesto participativo pero ahí es donde ya después va a entrar al tire y afloje esto sí esto no este lo ejecuta este este no lo ejecuta si no lo coordina este entonces no lo va a coordinar nadie ahí es donde va a venir ya el tire y afloje sí lo que pasa es que como eso está determinado desafortunadamente eso está determinado en el consejo comunal y el consejo comunal todavía queda dos años de los que están ahí yo no sé como ya se están tejiendo las redes tanto para el consejo comunal como para para el tanto para el consejo comunal como para la junta administradora local esto está muy complicado vamos a escuchar un audio que nos envía nos envía Santiago 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 Betancur que quiere hacer una invitación vamos a ver si me sale no está saliendo hay que ponerle volumen primero bueno vamos a ver Víctor muy buenas tardes queremos invitarlos a todos desde el proceso aula joven y desde la corporación casa mía a participar de un encuentro cultural que vamos a tener el próximo viernes 18 de noviembre a la 1 pm entre la 1 pm y las 9 de la noche en el que vamos a tener muestras de emprendimientos juveniles de la comuna actividades y talleres dirigidas al público en general de manera gratuita y vamos a tener unas presentaciones artísticas en formato de competición artística entonces vamos a tener batallas de baile batallas de DJs batallas de malabares y batallas de raperos en modo de improvisación es un evento dirigido a cualquier edad es para toda la familia esperamos que nos acompañe en el próximo domingo 18 de noviembre de 1 de la tarde a 9 de la noche en la UBA El Encanto de Pedregal bueno esa era la invitación y se nos acabó el tiempo Claudia tus conclusiones entonces que les espera a ustedes como proceso comunitario en el tema de cultura que les espera de aquí en adelante que nos espera lastimosamente esperar a ver que nos permiten y que no nos permiten es triste esa conclusión yo es simplemente expresarle mi admiración a la mesa de cultura expresarle mi admiración a todos aquellos que vienen y siguen haciendo procesos y no están tan dependientes del factor dinero que obviamente hace mucha falta pero que no es su objetivo enriquecerse con todos estos procesos sino que primero es como hacer un proceso social que les lleve adelante antes de que nos vamos a mandarle un saludo muy especial a nuestra fiel oyente nuestra señora Elvia Duque también a nuestro compañero Hamilton que ojalá se haya recuperado ya del todo y a nuestro compañero veedor Samuel Valencia bueno mi conclusión es que si no si no si no logramos transformar esta forma como estamos relacionándonos en el tema político va a seguir el palo matando al hombre y no vamos a lograr salir adelante yo creo que aquí aquí tenemos que ser todos yo no sé uno debería decir que el ser humano va evolucionando que se va volviendo más crítico que va analizando mejor las cosas pero desafortunadamente todos esos recursos de presupuesto participativo que se han destinado para fortalecer a las comunidades para que los líderes cada día sean mejores se va perdiendo y se pierden una maraña de artimañas de cosas aprendidas de la vieja política que no nos va a permitir salir adelante yo espero que son muy poquitos los que se enriquecen con esa estrategia son muy poquitos yo espero porque la gran mayoría se vuelve siguen en la miseria yo espero que logremos hacer una gran reflexión a nivel de la comuna y transformemos la forma como nos estamos relacionando don Oscar su despedida muy amable Víctor sí un saludo a todo el mundo a todos los oyentes que cada ocho días están pendientes de nuestra programación porque tenemos un programa supremamente importante para la comunidad nos estamos metiendo donde es todo lo estamos poniendo sobre la mesa semanalmente un saludo especial también a nuestro amigo Alvin Pino Mosquera nuestro corresponsal callejero que siempre está donde está la noticia de la comunidad muchas gracias a Claudia muchas gracias por haber venido a los oyentes muchas gracias y a los a quienes nos siguen a través de Facebook y YouTube muchas gracias por acompañarnos nos encontramos la próxima semana en este mismo diario a esta misma hora para que hablemos de otro tema de interés comunitario que tengan un resto de tarde muy feliz gracias gracias Gracias. Gracias.